Para muchos deciden cruzar solos, pero para otros es mejor cruzar en grupo. Desde hace un mes, cada noche, cerca de 20 repartidores en su mayoría guerrerenses se encuentran en ambos extremos de uno de los puentes de Manhattan y el Bronx para garantizar la seguridad de otros compañeros de oficio que buscan regresar a casa sanos y salvos. Quienes se reúnen en este lugar acordaron definirse como guardias comunitarias, pues la zona ha sido epicentro de una ola de asaltos y ataques violentos contra repartidores latinos este año. Es algo voluntario que hemos hecho durante estos días y ya creo que vamos a cumplir para un mes ya. Este 15 del mes vamos a cumplir un mes ya estando aquí haciendo la guardia. Quienes conforman esta guardia comunitaria detallaron que antes de que comenzara la pandemia de COVID-19, en marzo del 2020, ya se habían reportado algunos robos de bicicletas que utilizan para hacer sus entregas y estimaron que el vehículo, la protección y el casco tienen un costo superior a los 2 mil dólares, es decir, cerca de 40 mil pesos. Desde septiembre del 2020 se registró un aumento en asaltos a mano armada contra este gremio, que se ha abierto paso en medio de la crisis por la pandemia y el cierre de establecimientos en la Gran Manzana. Nos hemos ido hasta las 3 de la mañana por querer ver que los compañeros que cruzan el puente cruzan con bien y ver que no solamente México está aquí, sino que está en Guatemala, Puerto Rico, otros países que se han asumado a nosotros, brindando de su apoyo a la gente que no son trabajadores de repartición de comida. Esta situación ha dejado muertes como la de Francisco Villalba, joven originario de Chalpatláhuac, asesinado el pasado 29 de marzo durante un intento de asalto. Los deliberistas guerrerenses han hecho uso de las redes sociales para denunciar la situación crítica a la que se enfrentan diariamente en los barrios de Nueva York. A través de su página de Facebook denuncian el robo de bicicletas eléctricas, accidentes y agresiones. En respuesta a estas denuncias, la policía de Nueva York anunció en redes sociales que ya contaba con cámaras de vigilancia y que tenían policías en lugares estratégicos de esta zona. Sin embargo, pocos repartidores los han visto. Para Sur TV Noticias, Gloria Escalera.